Dime, paloma, por cuán me voy ¿Por qué lloras, chiquitita? Tú que curaste el sabor del duelo Sólo en mis brazos lo encontrarías Tú no te acuerdas cuando me dijiste Que yo era tuyo y tú eras mío Si es que me marchas, paloma blanca Jales a tu vuelo, poquito a poco Llévate mi alma bajo tu huelga Dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida Cuál de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia Dime, paloma, por cuán me voy Dime, paloma, por cuán me voy No más recorriendo el mundo Si quieren que eso nos diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas Vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Un aplauso para Lucky Joe in the house Y a muerto voy a llevarme Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Y yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Aquí en la otra rantera Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Voy a llevarme a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Muchos gracias a los muchachos Muchos gracias a los muchachos de 4x4 Y cuando caiga la noche Un rinconcito en el cielo Y cuando caiga la noche pero te amo.